El francés Cyril Després, cinco veces ganador del Rally Dakar en motos, volverá a correr la exigente prueba sobre un auto luego de la experiencia de enero pasado en la que compartió un UTB de la clase Side by Side con el aventurero Mike Horn. Ambos estarán arriba de un Peugeot 3008 asistido por el PH Sport con un doble propósito, terminar la competencia lo más adelante posible y recabar datos para un ambicioso proyecto que tiene como objetivo desarrollar un auto propulsado con hidrógeno para competir en la edición de 2023. Muy, muy bueno que viene desde el anuncio del proyecto Gen Z que hemos hecho con mi copiloto Mike Horn. Lo que queremos aquí este año durante el Dakar 21 es recoger y tener muchos datos del coche que vamos a conducir que es un Peugeot 3008 pero estos datos nos va a servir sobre todo a este proyecto de primero vehículo hidrógeno para un futuro. Creo que Mike Horn es un aventurero muy conocido que cruzó Ártica, que cruzó Antártica y hablando con él al principio de año buscábamos algo diferente, algo para ir más adelante y lo hemos encontrado. La verdad será un vehículo 4x4 que va a nacer durante 2022 para empezar el Dakar 2023 pero antes que nada ya los datos son muy importantes ya tenemos tres cajas para registrar todo esto en nuestro coche y bueno hay carrera vamos a luchar para hacer delante pero también para ver cómo se va a desarrollar este este nuevo coche en un futuro. Un abrazo muy fuerte a todos los amigos y vamos hablando. Chao, chao. Si querés más información sobre la carrera más dura del mundo visita automundo.com.ar barra Dakar 2021 ¡Gracias!